Un poco lo que viene pasando es esto, vos decís, una nueva escalada en un conflicto que es muy histórico en cuanto a la variable, podemos ir esencialmente a religiosa y el tránsito histórico de los pueblos, pero que en cuanto al conflicto esencialmente de Palestino-Israelí es bastante cercano en el tiempo a contramano de lo que uno podría pensar. Nos tendríamos que ir simplemente al siglo XX de Cambalache y al Imperio Otomano, donde básicamente la idea es eso, las imágenes y lo que está pasando todos más o menos lo estamos sabiendo, de momento lo que podemos confirmar son un total de 43 personas fallecidas, este número va en aumento constantemente, se cree que obviamente es mucho mayor al que estamos haciendo referencia, de los cuales la inmensa mayoría de ellos son palestinos, solamente tres víctimas, digo, solamente desde ya que desde lo comparativo, víctimas desde el lado del Estado de Israel, en un contexto que lleva ya algunas semanas en cuanto a los niveles de violencia y enfrentamiento. Lo que es estar vacunado, ¿eh? Lo que es tender atrás. Puede ir al uno contra uno, no es el virus, es un piedrazo ahora. En este caso tiene que ver con una práctica, podemos decir como uno de los muchísimos detonantes, desde ya es un conflicto que despierta muchas rispidices también en nuestro territorio, no sé si se acuerdan, pero en el 2010 cuando Argentina pasa a reconocer de manera oficial a Palestina, es también un contrapunto bastante importante en este relato, pero con las prácticas de Israel y fundamentalmente de lo que se denominan los colonos de básicamente desalojar a varias familias palestinas de sus hogares, en este caso particular en el barrio, perdón la pronunciación, Sheikh Jarrah de Jerusalén Este, una práctica que por ejemplo sobre el comienzo de este año tuvo un tribunal de primera instancia respaldando lo que es esta práctica. Básicamente desmantelar los hogares palestinos y reemplazarlos con unidades de viviendas para judíos. Esto dentro de un contexto marcado por dos variables bien importantes. Una es el Ramadán, que en el día de hoy precisamente se finaliza, el ayuno comenzado hace exactamente un mes. Y el otro lo que es una fecha que para los israelíes es considerada el día de Jerusalén, en la cual se conmemora la, vamos a decir, captación de la ciudad de Jerusalén, la ciudad que básicamente está en disputa, en el marco de la guerra árabe-israelí, que también es conocida como la guerra de los seis días allá por 1967. Es un poco el contexto de lo que está pasando. Uy, raro eso. De lo que está pasando por estas horas. Les quería mostrar un video que también está circulando bastante últimamente sobre la famosa cúpula de hierro. Uno de los desarrollos tecnológicos, como marcaba Mario, un estado bastante joven como el de Israel, fundado en el año 1948, que dispone de algunas variables tecnológicas que desde ya Palestina no. Y que eso en buena medida también explica las distorsiones en cuanto a los números de víctimas. Esta cúpula de hierro, ahí la vemos en imágenes. Estas son registros del día de ayer. Entonces, en la ciudad de Tel Aviv, básicamente esta cúpula de hierro que fue declarada operativa y desplegada el 27 de marzo del 2011, el 7 de abril ya había interceptado con éxito el primero de los misiles lanzados desde la Franja de Gaza, un territorio controlado en este caso por Palestina. Entonces, lo que estás viendo ahí es un desarrollo tecnológico muy, pero muy potente que básicamente permite controlar el 90% de los misiles lanzados por el grupo, la agrupación extremista Hamas, que controla el territorio de la Franja de Gaza, no así Cisjordania, donde está la representación política de Palestina. La verdad que impactan las imágenes, imagino vivir en esa región, más allá de lo que uno pueda contemplar o no, como fortuito o no, da cuenta de un estado de situación que solo cambia porque empeora. Un poquito hasta donde nos dé el tiempo les cuento de dónde viene este conflicto que como marcaba Mario, tiene varios siglos en cuanto a la variable religiosa, pero en lo esencialmente político les decía, siglo XX, Imperio Otomano, y dentro de eso lo que es, para marcar un primer disparador, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, finalizada la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsa y a partir de esto los territorios que estaban en ese lugar se los dividen entre el Imperio Británico y el Imperio Francés. El Imperio Británico funda los territorios en los que hoy está tanto Palestina como Israel, que es la Palestina Británica, básicamente para tomarlo como una referencia inicial. ¿Qué comienza a pasar en todo ese proceso? Bueno, por un lado comienza a haber una gran cantidad de judíos. ¿Qué ganan los británicos? Bueno, ahora vamos a hacer esto y lo vamos a organizar y vamos a tomar de acá. Qué raro metiendo la nariz también siempre en esos territorios. Básicamente les comentaba esto, comienza a surgir lo que es, por un lado, las primeras décadas del siglo XX, la inmigración de miles de judíos europeos desde el viejo continente hacia Medio Oriente y, por otro lado, este colapso y la división con el mandato británico de Palestina. Con el escenario de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, muchos judíos intensifican ese proceso migratorio hacia Medio Oriente y comienza a ganar peso la idea de que los judíos debieran tener un propio Estado. Esto es lo que el sionismo básicamente entiende, que es que el judaísmo no solamente... Claro, no es solamente una religión, sino que es una idea de nacionalidad. Como nacionalidad requiere un territorio, ese territorio hay que buscarlo donde la historia de la religión marca. A partir de esto... Con ese concepto, piénsense usted como cristiano. Podría vivir al Vaticano. No sé si serías tan agnóstico con esa lógica. Bueno, con el escenario de esta Segunda Guerra Mundial, gana peso esta idea y finalmente en el 47, 1947, muy cercano en el tiempo, las Naciones Unidas terminan aprobando esta idea de dividir la Palestina británica en dos estados separados. Israel para los judíos, Palestina para los árabes. Y ahí fue cuando la Palestina dijo, espera, no tenemos 6 mil millones de años, no estamos quedando en el pijazo de todos británicos. Y ahora estos deciden que de vuelta no vuelven a dividir. Exacto, la ciudad de Jerusalén en la que conviven y tanto judíos, árabes como cristianos, tienen lugares sagrados en función de la religión iba a quedar determinada como una zona internacional especial. ¿Cuál era la idea? Darle un estado a los judíos, darle la autonomía, la soberanía a los palestinos y que básicamente cesaran las hostilidades que habían ido aumentando en función del correr de los años. Como decía Mario, los judíos aceptaron este plan y declararon la independencia de Israel en 1948, pero a los árabes de la región no les gustó tanto la idea y le declararon finalmente la guerra a Israel, una guerra que prontamente perdieron, motivada porque entendían que este fallo iba de la mano del colonialismo europeo y que quería, como decía Mario, perjudicar o no tener en consideración lo que era el proceso histórico árabe en su territorio. Algunas fechitas que a partir de este conflicto lo podemos resumir para tratar de entender qué es lo que continuó pasando. Bueno, saltamos para la década del 78, ¿no? En ese proceso Israel y Egipto firman los acuerdos de Camp David. Digo Egipto porque es uno de los países que durante mucho tiempo estuvo involucrado en ese conflicto y básicamente le devuelve a Israel lo que es la península del Sinaí. ¿Por qué? Porque en esa guerra que habían mantenido primeramente Israel y Palestina y después en lo que fue la guerra de los seis días, Israel avanzó muchísimo en los territorios que había convenido inicialmente las Naciones Unidas. No solamente estaba en disputa Jerusalén, sino que también la Franja de Gaza, sino también Cisjordania, también lo que es los Altos del Golán y también lo que era la península de Sinaí. Igual estamos hablando de un lugar muy chico, no es que fueron de acá y tomaron Córdoba. Apenas, no llegan ni a San Nicolás. Sí, por ejemplo, de Jerusalén a la Franja de Gaza hay unos, si mal no recuerdo, 80 kilómetros. Uf, nada. Y de la Franja de Gaza, Tel Aviv, más o menos 60 kilómetros para tener dimensión. Por ejemplo, en la Franja de Gaza son 300... Claro, no es que los de Capital se puedan buscar a los salteños. Claro. Y en la Franja de Gaza, por ejemplo, son 300 y pico de kilómetros cuadrados y vienen más de 2 millones de personas, mayormente palestinos. Con esta retribución de algunos territorios por parte de Israel a Egipto, comienza para la década de los 80 dos ejes bastante centrales que permiten entender el conflicto de hoy. Primero, que salido de alguna manera Egipto del conflicto, se vuelve esencialmente palestino-israelí. Ya en ese momento, obviamente, las tensiones de la región, en el hábitat más caliente de todo el planeta Tierra, tienen influencia, pero esencialmente la disputa política territorial, en este caso, tiene que ver con el Estado de Israel y el caso de Palestina. Esta frustración para la década de los 80 da cuenta de lo que es la intifada, que significa insurrección en árabe y que básicamente comienza a generar una gran cantidad de disturbios, mayormente civiles, que deja miles de muertos palestinos y algunos de cientos del lado de Israel. Y a partir de esto, es que surge finalmente Hamas, esta agrupación extremista. Seguramente, si leas Infobae, va a decir que es terrorista. Si leas Página 12, no va a decir eso. Pero que... Va a decir, no está pasando nada. Claro, pero que comienza... Irán tiene razón. Comienza a ser el brazo armado de un conflicto histórico, que es importante aclarar. Gobierna de facto la Franja de Gaza desde el 2005, cuando finalmente Israel se termina retirando, pero no representa al pueblo palestino. El pueblo palestino, en parte, lo representa lo que es la Organización para la Liberación Palestina, que, entre otras cosas, tenía elecciones legislativas después de 10 años por hora más. ¿La tenía hora esta semana? Para el mes de... Claro, para este mes de mayo fueron postergadas también. Depende a quién le preguntes. Desde el lado... De un lado te van a decir que porque Israel no permitió que en Jerusalén este, que es esta zona de tanta disputa, pudieran tener lugar los comicios. Desde el otro lado, quizás te dicen que los palestinos no querían tener las elecciones porque sabían que las iban a perder y a partir de esto jamás retruca y redobla desde una variable... Por otro lado, el presidente, que es igual que lo que hablábamos ayer de Portugal, le había dado a la oposición de Netanyahu, le había dado la opción de que forme gobierno para esta semana también. Exactamente. Israel está... A los dos les conviene una guerra. A los dos les conviene eso. Netanyahu, recordemos, cuatro elecciones en dos años veníamos hablando, no se dieron los resultados para tener la mayoría en el Knesset, que es el parlamento israelí que necesita más de 60 asientos y, como marcó durante buena parte de la campaña, a Netanyahu le dio más resultado a lo que fue la campaña de oponerse, en este caso, a continuar la intensificación del conflicto con Palestina que vacunar a más de la mitad de la población. Eso es bastante curioso. Último antecedente que permite entender esto, los acuerdos de Oslo, año 93. ¿Qué había pasado? Bueno, de vuelta, se había planteado con la figura o el prisma de Clinton dentro de esa negociación que se estableciera un estado palestino en Gaza que, si Jordania también pasara a ser parte de Palestina y que, básicamente, cesaran las hostilidades de las partes. Siempre opinan otros. Siempre opinan otros. ¿Cómo se lo tomaron esto a los pueblos? Bueno, en el caso de Hamas comenzó a realizar una gran cantidad de atentados suicidas. En el caso de Israel, asesinaron al primer ministro que había firmado ese acuerdo para tener un poco la referencia de qué tan bien se recibió un intento de poner la fama de duro de Netanyahu. Claro, ya sé lo que me va a pasar también, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, estamos viendo... un presidente controvertido. Desde ya, sí, sí, sí. Complicado. No se está 10 años en el poder en Israel siendo bebé de pecho. Bueno, pero lo cierto es que esto, estamos en un estado, una situación en la cual cualquier iniciativa de paz tendría que tomar en consideración y, fundamentalmente, que el orden de los factores importa y que el fin de la ocupación, una Palestina democrática y una Israel segura debieran estar en agenda para, al menos, comenzar a intentar saldar un conflicto que parece bastante, bastante lejos de saldarse.